La administración es contraria a la corrupción y la descomunicidad, por lo que seguiremos luchando contra cualquier acto que atende contra el patrimonio público. Como todos ustedes saben, fuimos informados con el Zapal de que por medio de uno de sus programas se detectó un presunto desvío de agua. La situación es preocupante, puesto que podría tratarse de un acto ilícito. Derivado de la revisión, ante la evidencia encontrada y frente a la probable condición de un delito, se determinó dar parte a las autoridades correspondientes. La denuncia ya fue interpuesta por el Zapal ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable. Además, el tema está siendo analizado responsablemente por el órgano de control interno de Zapal. A esta petición se sumó el requerimiento hecho por el Presidente Municipal a la Contraloría para que el tema también sea investigado por dicha instancia. Ya lo dijo el Presidente Municipal, todas las investigaciones que darán hasta sus últimas consecuencias, porque no toleraremos un acto ilegal contra los ingresos de las y los guioneses. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. ¿Quién es la palabra? Por favor. Sobre ese tema tan importante que es por tal cívico, a mí me gustaría que le solicitáramos al director de Zapal que compareciera ante este ayuntamiento para que nos informe lo que ellos conocen sobre este tema para que nos explique. Creo que es importante, independientemente de la denuncia penal o de la denuncia administrativa, que ya se puso, creo que es importante que el ayuntamiento esté informado de lo que se sabe hasta ahora sobre este tema. En particular, yo he buscado desde el lunes al director y no contesta los whatsapps, no contesta el teléfono, por si estuviera escondido, por si estuviera prójulo, no lo logro contar. Entonces, sí me gustaría que se le llamara para que nos platique lo que se sabe sobre este tema. Gracias, presidente. Antes que nada, de verdad, reconozco la valentía con que van a tomar este tema por parte de usted, presidente del cívico, que ya lo ha dicho. Y como miembro del consejo de Zapal, como consejero, sí quiero decir que los que se dieron cuenta de esta situación fueron los propios consejeros. El Consejo Ciudadano de Zapal funciona, trabaja. Son personas que dedican tiempo, que dedican muchas horas para el estudio, atienden sus comisiones y están muy al pendiente del trabajo. Entonces, sí quiero reconocer el trabajo de mis compañeros consejeros, antes que nada, y decir que ahí fue donde se detectó, ahí fue donde se detectó el problema, que fueron ellos los principales promotores de que se dieran a conocer. Entonces, cívico, pues, sumándome a su propuesta, que llegue hasta sus últimas instancias y que ahora sí podamos tener responsables que esté parando por este tema. Muchas gracias. ...de poder compartir la información, no solamente del director, sino también del avance de las investigaciones, respecto de no afectar unas a otras. Entonces, tendríamos dos solicitudes, o dos propuestas. La primera propuesta, solicitar la comparecencia del director ante el pleno del ayuntamiento, o la segunda propuesta, revisar este tema con los integrantes del ayuntamiento en una mesa del trabajo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy interpretando bien? Sí, 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 presidente. Perdón, ¿cuándo regresa de sus vacaciones? No la recuerdo, ¿no? Pero ya está aquí el mes lunes de la próxima semana, pero... Yo me sumo a la propuesta del regidor, en una mesa de trabajo lo anuncian con todo gusto. Entonces, si están de acuerdo, se retira la propuesta de la comparecencia y cometemos la aprobación, ¿o es simplemente una instrucción? Por favor, secretario, para que facilite y se realice la mesa de trabajo, invitando a todos los integrantes de este departamento para el análisis y la distribución de información a detalle de este caso. Y además me parece muy adecuado para no entorpecer las investigaciones de la denuncia que ya puede presentar. Entonces, yo veo con el consejo la convocatoria para la mesa de trabajo. Pasamos al siguiente tema. Tiene la palabra el contidor, que ahora...